Bueno, cuéntame, ¿cómo te llamas y qué es lo que haces acá en la finca? Bueno, buenas tardes, mi nombre es Alba Lice Bueno Trujillo, yo trabajo acá en Hacienda La Pradera, en finca Santa María, trabajo en temporada de recolección de seguidora y después sigo en otras labores como esmigliando, que es lo que estamos haciendo hoy, esto ayudo también a lo de la botada de la gallinaza, arrancamos la policiación, el RERRE también, participo en eso, en el RERRE que es una labor que es recogiendo los granos que quedan secos y revisando en el piso y todo eso que nos queden para prevenir el tema de la broca, eso también es parte de otras de mis labores, colaboro también, mi colaboro nuestro también está pendiente los obreros y todo eso, esas son mis labores prácticamente aquí en Hacienda La Pradera. Y cuéntame, ¿qué tan difícil es para una mujer este trabajo y administrar una cuadrilla de mujeres y hombres? Pues al principio es duro, duro, yo ya llevo tres años de seguidora, tres, voy para cuatro años, pero al principio es duro, pero pues gracias a Dios, ellos le han dado a uno la confianza y eso lo motiva a uno mucho también. Y muy bueno porque les dan la oportunidad a nosotros las mujeres de trabajar, que eso es una grandiosa labor de Hacienda La Pradera, que les dan mucho trabajo a las mujeres, no solo en la escogida de café, sino también durante el resto de años. Y fue, ¿qué hacías antes tú? ¿Siempre has trabajado con café o hacías otra cosa? Sí, yo llevo en lo de café prácticamente hace como unos 15, 16 años aproximadamente, mis padres son caficultores, toda mi familia tenemos de, digamos, herencia de caficultores, entonces llevo prácticamente como unos 15, 16 años trabajando en el tema del café, entonces con Hacienda La Pradera llevo aproximadamente 7 años trabajando. Cuéntame un poco, ¿qué hace diferente el café de las mujeres al café tradicional? Bueno, que nosotras recolectamos solo maduro, digamos, lo recolectamos con mucho cariño, con mucho amor, digamos, se mueve, digamos, como el cariño hacia el trabajo, todo eso, con mucho amor para nuestros clientes, que tengamos que jueguen una taza con, como cuento, con sabor, con sabor a manos de mujer, que somos las que lo reclutamos con mucho cariño. ¿Y por qué las mujeres santandereanas tienen tanta fama de ser tan bravas? No, eso es pura mentira, eso es fama. No, no sé. ¿Y el machete dónde lo dejaste? Ah, no, hoy no lo traje, pero sí, tengo por ahí uno, pero... ¿Y qué tanto lo usas en la casa? Ah, no en la casa, sino poco lo utilizo. ¿Pero en el campo cómo lo usas? Ah, para, digamos, cuando estamos trabajando acá en el campo, digamos, si hay por ahí una rama que está sobre una mata de café, entonces, obviamente, tengo que utilizarlo para que no dañe la mata y todo eso. Bueno, es muy raro ver una mujer con un machete. Sí. ¿Se sienten empoderadas o...? De pronto. Bueno, ¿qué mensaje le das a la persona que consume estos microlotes tan buenos que se produjeron este año en la Fica Santa María? Que primero le damos las gracias por comprar, porque con eso nos motivan a seguir trabajando con mucho cariño y amor para todos nuestros clientes, a recletar café 100%. Vamos, primero un café 100% orgánico y esto, un café 100% con mayoría puro fruto de manos de mujer, que lo recletamos con mucho cariño, mucho amor para todos nuestros clientes, para que ellos, digamos, prueben algo diferente y le damos las gracias porque ellos consumen nuestro café, así nos siguen dando a nosotros más trabajito. Bueno, chao. Chao.